¡Gol! ¡Digno América de Cali, el digno triunfador! ¡Digno América de Cali, el digno triunfador! que viene el segundo del Atlético Nacional se va a pegar a pegar a pegar a Lairo hay penal, penal, penal a favor del Atlético Nacional va a cobrar Lairo Moreno decoraron el penal hicieron la falta a Vladimir Hernández se prepara el arrojero Godino, Godino vamos a ver que pasa el árbitro hace la gente atrás de la raya va a cobrar transmite ahí de Spora que hace Internacional de Radio no se olvide que el próximo domingo Francia, Croacia en Mundial con Lairo y Benavides se prepara Lairo Moreno con la carrera se estrena un poquitito va al arco Gol de Nacional Gol de Dairro Moreno de Dairro Moreno Dairro Moreno 45 Panway avenida segundo piso de Elizabeth New York y MJ 07202 para que usted coja de Dairro Moreno hay gol de Chivas en estos momentos de que se ve la mitad cuando se pone la típica de cuenta hay gol 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 Chivas de Dairro Moreno allá de México gol de Dairro Moreno camisa nueve Pinedo marca para 3 Chivas Raya se empata en compromiso minuto 51 minuto 6 55 segundos para el gol de Chivas Chivas tiene 1 Atlético Nacional 1 en la Supercopa ganarlo ¡Gracias! 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 ¡El bar, el bar! No, el chavo, el chavo dijo que sí. ¡Venga, guato, venga! ¡Venga, guato, venga! ¡Venga, guato, venga! ¡Venga, guato, venga! Guacho dominó el campeonio nacional de este campeonato, войna la Europa nosotros